¿Cómo van chicos? Seguimos con más técnicas de estudio. El día de hoy les voy a hablar de unas técnicas que los ayudarán a reforzar la memoria. Nemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una conexión o vínculo para recordar algo. Un par de ejemplos de mnemotecnia podrían ser 1852 kilómetros. ¿Cómo recordamos esta frase? Un ocho sin codos. O, ¿se acuerdan la regla de Sarrus, la regla de Cerrucho, la distribución electrónica? Si sopa a sopa, se da a pensión, se da a pensión, se fue de paseo. Esos también son ejemplos de mnemotecnia. Grabaciones. Es una técnica muy fácil de realizar. Puedes utilizar tu celular o una grabadora. Lo grabas, lo escuchas y lo aprendes. Un dato, esta técnica la puedes emplear antes de dormir. Pero ojo, eso no quiere decir que te vas a aprender mil palabras en una noche, sino que vas a reforzar lo aprendido. Y ejercicios de estimulación cerebral. Esta técnica nos ayuda a poder mantener despiertos ambos hemisferios, ya que solemos tener un hemisferio más predominante que otro. Uno de los ejercicios que puedes practicar para despertar ambos hemisferios es este. Y el otro ejercicio sería... Bueno chicos, espero que estas técnicas las practiquen en su casa para reforzar la memoria. No se despeden de carrerasconfuturo.com, de compartir el video y de darle like. ¡Nos vemos!